Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Coolpad el modelo es el CP3705A, para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen va a aparecer este pequeño robot, para que aparezca el menú vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen va a aparecer el menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima gracias gracias